Pasar tiempo con nuestra familia nos trae múltiples beneficios como mejorar nuestra autoestima, confianza y seguridad, además de generar aprendizajes mutuos y desarrollar las habilidades sociales de cada uno de sus integrantes. La médico familiar Nancy Karina García explica que al realizar actividades con nuestros seres queridos, se reduce la posibilidad de desarrollar enfermedades a causa del estrés y alteraciones en nuestra salud mental. Principalmente nosotros sugerimos que hagamos actividades que generen una estimulación cognitiva. Hacer actividades como por ejemplo juegos de mesa, juegos o actividades al aire libre como es el caso de fútbol, situaciones en donde también tenemos que ver el recurso económico con el que contamos y que efectivamente permita la unión, la integración de este núcleo familiar. También es fundamental que las y los infantes compartan tiempo con sus padres, ya que les permite tener un mejor desarrollo personal, social y efectivo, por lo que es importante ayudarlos con sus tareas, contarles un cuento, jugar con ellos o compartir anécdotas, porque son detalles que valoran durante toda su vida. El tiempo en familia no debe darse únicamente en el núcleo familiar, sino también en la familia extendida, como los abuelos, tíos y primos, ya que es igual de enriquecedor, como lo señalaron Cristel Torres y Guadalupe González. Yo creo que es de mucha importancia porque nos olvidamos un poquito de las labores, del trabajo y todo, y pues estos momentos son como para compartir, comer juntos, salir a dar una vuelta juntos, platicar con ellos, saber cómo están tanto emocionalmente como en la escuela. Justo me voy a ir para la casa de mis papás, y pues como es época de carnaval por allá, a celebrar, a ver cómo danzan, y de ese lado son originarios la danza de los cuchillos, entonces pues allá hay un espacio para conocer, también para ver otras opciones y posibilidades del carnaval que existe aquí en Tlaxcala. En Tlaxcala se pueden realizar diferentes actividades en familia como acampar, nadar, visitar algún museo o alguna zona arqueológica, así mencionó Alexis López. Para estas vacaciones, pues sobre todo aquí en Tlax, aprovecharía mucho para visitar zonas como el centro de Tlax, tal vez Guamantla, un poco aventurarte tal vez a Valkirica, que ya es muy común, quizá explorar un poco más como las afueras del estado, como puede ser a lo mejor las zonas de Cacaxcala y demás, para mucha gente que a veces inclusive por ser del estado no llegamos a conocer como ese tipo de zonas, y es muy bueno también conocer el estado para también recomendarlo a las personas. Recuerda que no es necesario salir de casa para pasar tiempo de calidad con tu familia, en tu hogar puedes realizar diferentes actividades conjuntas como jugar algún juego de mesa, o realizar tareas cotidianas para inculcar en los infantes el trabajo en equipo. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.